Isla TV, lo que quieres ver. Crear conciencia entre la comunidad y mejorar la calidad de vida de cientos de mascotas, las que ya se han transformado en un integrante más de la familia. Dividido en dos etapas, la primera de ellas se enfoca entre los meses de abril y mayo en siete sectores de la islita, Villa Bicentenario, Cancha de Carreras, El Maitén, San Luis de Caperana, La Alborada, El Gomero y La Puntilla de Lonquén. Para junio próximo se programarán otras 1.320 nuevas esterilizaciones para Isla Centro y alrededores. Este es un servicio 100% gratuito para la comunidad, lo que representa un ahorro económico significativo para los vecinos. Gente que está sin trabajo de repente no tiene para costear la operación de estos animales. Así que por lo menos yo estoy muy agradecida y toda la comunidad agradecimos todo esto que están haciendo por toda la gente de la islita. Mucha gente aquí no tiene muchos recursos como para operarla en forma particular. Aparte también no es muy barato la operación de las mascotas. Así que el operativo que está haciendo la posibilidad es muy bueno. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, estas son realizadas por profesionales veterinarios de la Fundación CEBA, organización con más de 10 años de experiencia y trayectoria a nivel nacional. Tenemos una población de animales en condición de calle tremenda a nivel nacional. Por lo tanto el poder realizar un operativo de esta característica, poder bajar la población de animales en condiciones de poder seguir procreándose, es tremendamente beneficioso. Así que realmente estamos paliando por una parte este problema de salud pública, por otro lado también estamos educando a la población cuáles son los cuidados que debe tener con sus mascotas. Financiado con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el GORE, este gran paso se enmarca dentro de los ejes de gestión del alcalde Carlos Adasme en materia medioambiental. Programa muy necesario, sobre todo porque tenemos un plan de trabajo con nuestras mascotas para poder obviamente reducir la cantidad de perritos o gatos que finalmente terminan muchos de ellos en las calles. Este plan que comenzó en la islita fue muy bien valorado por los dirigentes sociales del sector. Mira, la verdad que siempre habíamos manifestado el tema de la tenencia responsable de animales y que se hayan podido lograr 500 esterilizaciones para el sector de la islita me parece fabuloso. Para mayor información, usted puede contactarse directamente con la Unidad Municipal de Medio Ambiente al 22-87-69-141.